En un comunicado el gobierno de Chiapas dio a conocer los ejes centrales para los próximos seis años basados en valores para el desarrollo humano y la armonía social. La libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y el respeto a la naturaleza son los valores en los que se fundamenta el quehacer gubernamental en la administración de Manuel Velasco Coelho. Con el propósito claro y firme del desarrollo humano y la armonía social, el plan de gobierno 2012-2018 reconoce que los hombres y las mujeres de Chiapas tienen derecho a una vida plena y criar a sus hijos con dignidad, libres de hambre, sin temor a la violencia, la opresión, la exclusión o la injusticia. De la misma forma indica que no debe negarse a ningún chiapaneco la posibilidad de beneficiarse del desarrollo, que debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y que los problemas estatales deben abordarse de manera tal que los costos y las cargas se distribuyan conforme a los principios fundamentales de la equidad, la justicia social y la participación ciudadana. Los que sufren o los que menos se benefician merecen la ayuda de los más beneficiados. Por otra parte, considera el respeto mutuo en la diversidad de razas, culturas, idiomas, creencias y preferencias, la promoción activa a la cultura de paz, la reconciliación y el diálogo entre la sociedad chiapaneca. Un valor también básico para la administración de Manuel Velasco Coello es el actuar con prudencia en la gestión, ordenamiento y preservación de todas las especies vivas y de todos los recursos naturales conforme a los preceptos del desarrollo y la sustentabilidad. El gobierno del Estado que encabeza Manuel Velasco Coello está comprometido con la sociedad para brindarle vida sana y convivencia armónica, garantizando la gobernabilidad a través de la justicia, seguridad, confianza, sustentabilidad y una corresponsable participación social para generar oportunidades con equidad y rentabilidad que disminuyan las desigualdades sociales mediante el uso y conservación de los recursos con efectividad. El Plan de Gobierno 2012-2018, Chiapas Sustentable, delinea la construcción de un Estado perfectamente comunicado, generador de oportunidades económicas competitivas con base en sus recursos naturales en pleno aprovechamiento y conservación donde convive armónicamente una sociedad saludable, igualitaria, informada y dialogante con mejores condiciones de desarrollo y felicidad en su población. TV10 Noticias.